En su segundo periodo con Aldebríges de Oaxaca, el defensa Braulio Godínez comentó que se han cometido errores, que han costado derrotas y sobre todo que no se sumen puntos de visitante. Es mal, creo que uno nunca quiere perder y siempre quiere tener un resultado bueno a tu casa, pero bueno, creo que ya pasó eso y ahora tenemos otro compromiso muy importante que es el miércoles. Godínez dijo que el objetivo es entrar a la liguilla y ascender al máximo circuito. Si eso no se logra, será un rotundo fracaso para la escuadra que comanda Ricardo Rayas. No, vamos, creo que está mejorando, hay algunos detallitos, pero esos creo que se corrigen, pero como te digo, el trabajo es lo que te va a sacar adelante y tenemos que seguir por esa línea. No, que vamos a estar ahí en la cancha dándolo todo para que ellos se sientan felices y se lleven una buena satisfacción a su casa. Un saludo a la afición de parte de Braulio Godínez y lo esperamos el día miércoles y sábado. Para MBM Deportes, Jair Toledo.